LA TINFANIA LA TINFANIA ATENCIÓN Más de una década compartiendo contigo el espectáculo que no tiene límites Las luces se encienden para prender tu ánimo Hoy descubrirás quién es el líder de la diversión en Puebla Activa tus sentidos Esto es un concepto renovado Con el mejor ambiente que jamás hayas vivido La buena música es nuestra especialidad Cada día mejorando para ti Siente la energía del sonido que ha traspasado las fronteras Esta noche es la que tú querías disfrutar Hoy estás a punto de sentir todo nuestro poder auditivo Con el máximo revento musical La calidad musical Cinco estrellas Te invitamos a bailar de los mejores ritmos Reggaeton Reggaeton Cumbia Cumbia Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón Electrónica Electrónica Y mucho pero mucho más Sonido latinfania Ricardo Hernández Te presenta Te presenta A la discoteca móvil de moda Sonido latinfania El audio, la iluminación y el video están a su máxima potencia Puebla de los ángeles Puebla de los ángeles Sonido latinfania Sonido latinfania Fortuno latinfania Muchas gracias Sonido latinfania